en el capítulo anterior pues sí su trabajo es matar a la gente acaso no sabía que ese aparatito mata las neuronas ajá a mí no me vas a hacer pendeja yo leí en el face que esa cosa lanza unos rayos gama al cerebro de las personas para así poder matarnos las neuronas y controlar a la población ya te dije y quiero que las demás personas lo sepan méxico despertó cabrones bueno sobrino ayúdame con la fiona se sintió mal y se mareó quería ver si la puedes atender si ahorita te caemos al consultorio qué onda prima qué te pasó me habló tu mamá bien espantada ay primo es que un güey me aventó unos rayos x a la cabeza en el súper y ya vez que nos dijiste que esos mataban las neuronas y llegando a la casa me empecé a sentir mal rayos x a chinga pues como te los aventaron o qué pues con la maquinita esa que es que para tomarnos la temperatura acaso no te acuerdas lo que me dijiste de esa cosa ay prima de veras que lo pendeja no se te quita con nada yo te dije que el termómetro no hacía nada pero ahí te gusta andar creyéndote todo lo que ves en el face pero bueno vamos a revisarte primero debo de saber tu edad tengo 23 casi 24 muy bien prima ahora debo saber qué fue lo que te pudo hacer daño cuéntame todo lo que hiciste en el trayecto del súper a tu casa bueno pues salí del súper y ya me andaba muriendo de hambre y como mi mamá se iba a tardar un chingo haciendo su pozo ley de lavadero pues me pasé a comprar unos tacos al metro de esos de tres por cinco ajá y luego pues ya después de eso como andaba bien emputada porque no alcancé pisto me fui a tomar una chelita al bar clandestino que abrieron ahí por la esquina de mi casa pero pues pinches cervezas bien chiquitas entonces me compré otras dos y como en eso llegó mi comadre pues nos chingamos unos tequilitas juntas ajá prosigue y pues ya salí del bar y como sabía que mi mamá me la iba a hacer de a pedo por llegar peda a la casa pues me fume una cajetilla de cigarros para bajarla y también me fui a comer otros tacos pero estos de barbacoa que costaban cinco por quince pesos y nada más no y todavía afuera de mi casa antes de entrar me fume un porrito de maría que me había dado mi amiga en el bar para bajar el estrés y eso ya fue todo prima si ya cuando entré a la casa me empecé a marear y a ver muchas lucecitas de colores y pues en eso que agarro que digo ya valió madre todo por culpa del pinche güey de los rayos gamma hay no prima pues que te puedo decir igual y fue el sol el que te afectó o podrían ser tus uñas también tú no mames ya bájale a tus uñas hasta acá huele la acetona ahí no te pases primo no digas pendejadas como van a ser las uñas no vez que están bien bonitas dignas de una mujer luchona cabrona y una leona como yo que en donde piso no borra mi huella cualquier gata bueno como sea yo creo que igual y fue el sol te voy a mandar unas pastillas de mi trozo ni un jarabe de ucciono bueno primo pero una pregunta que es ucciono un jarabe lo encuentras en la farmacia bueno primo gracias por la consulta ahí le mandas saludos a mi tía y le dices que mi mamá ya necesita lo de la tanda a ver si se lo puede mandar si prima yo le digo y también te voy a mandar unos catálogos del toper a ver si te gusta algo en la casa de nuevo qué pasó hija que te dijo tu primo pues me dijo que fue por el sol y no sé qué tanta mamada pero pues la verdad yo no le creo yo siento que ya le pagaron los del gobierno para que no digiera la verdad te lo digo mamá fue la maquinita esa hace rato vi en el face que usan el líquido de las rodillas para alimentar a las antenas 5g y que está comprobado científicamente que las antenas producen radiación y te matan las células madres hay hija pues sea como sea hay que impedir eso apenas ayer me dijo la vecina que van a venir a instalar una antena de esas para juntarnos todos los vecinos y no dejar que la pongan y nos maten las células madres si mamá no vamos a dejar que el gobierno nos controle no podrán contra todos nosotros méxico despertó cabrones no